romanos capítulo 12 versículo 21 dice no seas vencido de lo malo si no vence con el bien bendecido viernes damos gracias a dios por este nuevo día llegamos al viernes hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración en el 1306 west de la 49 calle no se lo puede perder tiene que unirse llegar al local o conectarse en youtube y facebook no se lo pierda no se lo pierda en viernes así que si usted está hoy conectado sea bienvenido damos gracias por conectarse recuerde que el el este fin de semana el domingo estaremos también en nuestro domingo de escape a las 3 de la tarde no puede perderse en nuestro tiempo que la gracia el favor de dios se está manifestando sobre nosotros ayer recuerda que vimos que hay áreas de la voluntad de nuestro padre por la que no necesitamos orar sino simplemente cumplirla conectarnos y una de ellas quizás una de las más difíciles y dolorosas es el perdón siempre es el plan de dios para nosotros renunciar al dolor al resentimiento a la amargura que podamos haber experimentado debido debido a las acciones de otras personas y estas acciones en contra de nosotros y es por esto que pablo el apóstol pablo escribe no contristeis al espíritu santo de dios quítense de vosotros toda amargura maledicencia toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como dios también los perdonó a vosotros en cristo jesús entonces pablo nos aconseja que perdonemos porque en lugar de constre estar y ofender al espíritu santo al permitir que a permitir perdón que el mal se afianza en nuestra vida logramos vencer el mal cuando perdonamos estamos despejando no despejando el camino para que el padre transforme nuestras vidas de una manera sobrenatural esta transformación no sólo es para nosotros sino también para quienes nos ofendieron o nos ofenden nos convertimos en poderosos recipientes del bien del padre a través del espíritu santo y así jesús podrá actuar y nos da él la actúa en nuestra vida y cristo manifiesta su perdón en nosotros nosotros perdonamos otros y actuamos como jesús liberamos el asunto con el fin de que él pueda obrar los milagros así que adelante por más difícil que sea lo que usted esté experimentando suéltelo y permita que nuestro padre obre de manera perfecta en esa situación en su vida vamos ahora padre en el nombre poderoso de tu hijo jesús te pedimos que nos ayudes poderoso dios para que podamos experimentar tus poderosos milagros ayúdanos a perdonar ayúdanos a extender perdón a tus a tus hijos padre que probablemente por alguna falta algún error nos hicieron daño bendito dios no fue la intención de ellos probablemente nosotros hicimos daño a alguien te pedimos que nos ayudes a comprender a entender y a poder pedir perdón y extender perdón oro en este día para que tus hijos tengan un día de bendición de prosperidad de protección hoy declaro bendito dios una noche de tu gracia manifiesta en medio de nosotros en nuestra reunión en este día bendito dios te doy gracias por tus hijos que se han podido conectar que podrán compartir este devocional que entenderán tu palabra señor y que la recibirán la atesorarán para poder experimentar más de ti en el nombre poderoso de tu hijo jesús amén y amén bendiciones y y y y y y